Carga emocional La gente intensifica La percepción sensorial Una mayor extroversión Mi calidad de estimular Este culto a la vida La gente intensifica 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 Exproversión, mi calidad de estimular este culto a la vida Y que la chacha que te borracha se siente rico Mira muchacha, esta noche me derrito Y que la chacha que te borracha se siente rico Mira muchacha, esta noche estoy herido Y que la chacha que te borracha se siente rico Mira muchacha, esta noche me derrito Y quiero chacha, que te borrachas y se siente rico Quiero mi facha, esta noche estoy perdido Si alguien está, se rompen los espejos El vértigo del cuerpo, entras en movimiento Y bajo un desalento, se siente el cabello La noche yo lo prendo, la parte es por el centro La noche yo lo presto, la parte es por el centro La noche yo lo prendo, la noche yo lo prende La noche yo lo prende La noche yo lo prende Sigo, la noche yo lo prende ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!